¿Ustedes van a delegar facultades para lo que está pidiendo o lo que va a solicitar el primer ministro? El día de ayer nos hemos reunido la bancada con el premier. Hemos escuchado los argumentos, hay algunos temas puntuales que los vamos a discutir como posibilidad de delegación, pero los otros no hemos definido como bancada en lo personal, mejor te hablo, no creo que debiéramos delegar las facultades. Y ya el consejo que preside el propio presidente de la república, que es el Consejo de Seguridad Ciudadana, tiene un trabajo desarrollado. Y ya este gobierno tiene un año, o sea, ya debe saber qué se debe hacer, qué falta y qué sobra para modificar la legislación. Y además en el Congreso ha habido una comisión especial que se creó sobre seguridad ciudadana. Con esos insumos el Congreso es quien debería procesar con prioridad, con rapidez, no sólo porque lo pide el Ejecutivo, sino porque lo piden todos los ciudadanos. Es el primer problema que sale en las encuestas que lo señalamos todos los peruanos. Consecuencia, tenemos además la Comisión de Justicia, que la va a presidir Marisol Perestello, que es una estupenda abogada y una gran jurista, y tenemos toda la capacidad en el Congreso para desarrollar esta materia. No es un tema de absoluto nivel técnico como puede ser un tema tributario, que podría haberse justificado, pero en esas materias no vemos la necesidad. Javier Medoya hoy, como ministro, hacía un recuento de las delegaciones de facultades en esta materia, en estas materias, seguridad ciudadana, el tema de penas, los temas de procesal penal, el tema de tipificación, se han delegado siete veces en los últimos años. No ha habido gobierno que no la ha pedido una o dos veces. Y después de esa cantidad de delegaciones, vemos cuál es la foto. ¿Algo cambió? No. Se permanentemente empeoró. Entonces no pretendamos resultados diferentes si volvemos a hacer lo mismo. Delegar sin generar un debate rico, interesante, que no se hace pues entre cuatro técnicos o cuatro grandes abogados en un estudio, por más preparados que puedan ser. Gracias. Gracias. Gracias.